Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el tutorial de hoy vamos a hacer una preciosa bandeja de resina. Vamos a utilizar la Art Pro de Resin Pro, cuya proporción es 100 gramos de resina A por 66 gramos de resina del componente B. Con un peso de precisión voy a pesar cada uno de los componentes por separado. En este caso, como necesito más resina, voy a utilizar 200 gramos del componente A y 132 gramos del componente B. Una vez pesados los voy a mezclar y los voy a mover durante 4 minutos. Este paso es muy importante para que la resina quede completamente integrada y si no lo realizas bien, se te quedará la resina sin endurecer y pegajosa por algunos lados, así que es muy importante moverlo bien. Para colorear la resina voy a utilizar pintura acrílica. De color lavanda voy a poner un poquito de pintura sobre una pequeña porción de resina. La muevo muy bien para que se integre la pintura con la resina. Y también voy a hacer lo mismo con pintura acrílica en color blanco de titánis. Un chorrito pequeño de pintura sobre la resina y lo muevo muy bien. Aplico una fina capa de resina transparente en el molde. En el siguiente paso se quedó sin batería la cámara y no he podido grabarlo, pero es muy fácil. Echamos la resina blanca en la parte exterior, echamos un cordón de resina de color lavanda en la parte más interior y después con un palito vamos pintando rayas. Digamos desde fuera hacia adentro con el palito marcando rayas y así se han quedado las rayitas que veis. Y como la mesa no está a nivel, he tenido que repartir la resina para que se vaya a cada rincón del molde. Por eso es muy importante, además de utilizar guantes y hacerlo en un sitio ventilado, que sea un sitio completamente horizontal. Una vez repartida la resina por el molde, con una antorcha de cocina o con un mechero, lo pasamos por encima para que las burbujitas que puedan quedar se exploten. Bueno, como ya habéis visto, también añadí unas flores secas al fondo de la resina. Lástima que me quedé sin batería y no pudisteis ver esa parte. En fin, pasadas 24 horas ya podemos sacar la resina del molde. Y fijaros qué chula ha quedado. Aquí podéis verla por las dos caras. La cara de abajo, que está la pintura blanca, y la cara de arriba. Con un producto para pegar el pan de oro, que también se llama mixtión, lo voy a aplicar en el borde con un pincel. Cuando este producto se seca, se vuelve pegajoso. Esto quiere decir que se encuentra en estado mordiente. Y aprovecharemos ese pegajoso que tiene para aplicar el pan de oro por encima y que se quede pegado. Como veis, no tengo mucho cuidado en salirme de los bordes. He aplicado el pegamento también en la parte de arriba de la resina. Y voy aplicando los trocitos de pan de oro. Este pan de oro que yo utilizo es una modalidad, pero podéis utilizar el que tengáis. Con un estropajo de cocina, lo aplico por el borde y así quito el exceso de pan de oro. Digamos que es una lija muy suave. Aprovecho para decirte que todos los productos que utilizo en este vídeo, los tienes en la cajita de descripción. Debajo del vídeo donde pone mostrar más. Por si te interesa, también te dejo un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y como puedes ver en la imagen, con el estropajo de cocina, voy quitando el exceso de pan de oro. Ya he colocado el pan de oro y ahora voy a pegar las asas que trae la bandeja. Para ello voy a utilizar un pegamento epoxi de dos componentes. Este pegamento es súper fuerte. Una vez que se mezclan los dos componentes y se seca, es parecido a la resina. Es muy, muy fuerte. Y lo voy a poner sobre estas dos piezas metálicas para completar la bandeja. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos. Gracias. 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 Gracias.